Buenas. Hoy os voy a explicar lo que hago para hacer ejercicio, para mantener mi cuerpo saludable. Y hago tres cosas de ejercicio. Digamos A, B y C. Y voy cambiando A a B, el día siguiente C, después A otra vez. Por ejemplo, un lunes hago A, el martes hago B, el miércoles C, y luego otra vez el jueves A, luego B el viernes, después el sábado C, sí, ABC, el domingo A, y otra vez el lunes B y así. Entonces, ¿qué es A, B y C? ¿Vale? A es correr, 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 pero yo no corro mucho tiempo, no. Corro una cosa que se llama H, I y T, que son intérvalos de tiempo, intérvalos muy cortos, pero muy rápido. También se dice Tabata. Y Tabata quiere decir que tienes que correr durante veinte segundos. Segundos, correr. Después, a diez segundos, descansar. Te paras, te paras, descansar. Y así, ocho veces. Correr, descansar, correr, descansar, correr, descansar, ocho veces. Y con esto, el corazón corre muy rápido y te cansas mucho. Yo, yo, yo no puedo. Si hago esto, enseguida, aquí me entra dolor, entra flato y no puedo, no puedo correr más. Por eso, ahora yo corro diez segundos, corriendo, y descanso veinte. Veinte segundos y sí, lo hago ocho, ocho veces. Y con esto, así voy, voy bien, voy bien. También el corazón se me acelera y me canso, ¿eh? Me canso mucho. Con esto, con esto, ¿qué es? Es solamente cuatro minutos. Solamente cuatro minutos, pero, hostia, acabo muy cansado. Después, hay B. B. En B, lo que hago es, aquí, en mi casa, hago ejercicio, flexiones, abdominales, todo en el suelo. No hace falta, no hacen falta pesas, pesas para levantar. No, no tengo. Uso una aplicación del móvil que se hace en siete minutos, en siete minutos, se hacen a trece, trece cosas diferentes. Abdominales, a flexiones, a saltar, a saltar. Mirar, mirar. Y hay varios ejercicios. Hay este, hay la silla, hay flexiones. Se hace ejercicio durante treinta segundos y luego descanso durante quince segundos. Y en total dura siete minutos, pero yo lo hago dos veces para hacer catorce, catorce minutos en total. Entonces, os he explicado A, B y queda C. Y C es descansar. Descanso, porque antes hacía cada día A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, pero acababa muy cansado, todos los músculos, no podía hacer flexiones, me costaba. Y con un día de descanso, entremedio, me va mucho mejor. Y vosotros, ¿qué hacéis de ejercicio? ¿Vais a correr? ¿Por dónde corréis? Venga. Adiós.